Amelía Hoy me levanté distinta Tengo ganas de cantar Yo voy a llamar a mis amigos Y con ellos voy a celebrar Y con ellos voy a celebrar Hoy me levanté distinto Con tanta felicidad Le doy gracias a la vida Tengo ganas de bailar Y con ellos voy a celebrar Voy a preparar una gran fiesta Y a todos los voy a invitar Lo único que pido que tú traigas Son las ganas de cantar Son las ganas de cantar Vamos para la playa, busca tu toalla Que nadie se vaya, vamos a cantar Vamos para el morro que es donde yo corro Y una chiringa yo voy a volar Vamos para el yunque Para hacer un junte Y con mi cotorra yo voy a cantar Vamos a Nueva York, Chicago, mi amor Y sigue pa' Florida con esta canción Amelia y Rebe, yo voy a celebrar Yo voy a celebrar Amelia y Rebe Vamos para la playa, busca tu toalla Que nadie se vaya, vamos a cantar Vamos para el morro que es donde yo corro Vamos para la playa, busca tu toalla Vamos para la playa, busca tu toalla